Nogero, hoy la verdad que no salieron las cosas para Salta. Tucumán muy duro que presionó desde el minuto cero. Sí, la verdad que ellos han tenido un muy buen primer tiempo y nosotros esperando a ver qué hacen ellos. Y ahí nos sorprendieron, nos llevaban 20, 22 puntos de diferencia. Y ahí la verdad que con Tucumán acá es muy difícil remontarlo. La verdad que tienen un muy buen equipo. Entonces es difícil darle el protagonismo a ellos. Entonces nosotros no tuvimos pelotas y ahí se nos complicó el partido. Eso, te estaba por decir, la obtención de Salta, la verdad que se manejaba bien el escravo y esta vez no salió. No, no, no salió ni el escravo ni el line. La verdad mayor déficit fue el line, pero bueno, a la burra de esta semana y buscar nuestro objetivo que es la semifinal. Jero, se vio que un poquito, como que faltó un poquito de actitud en el primer tiempo, como que está medio caído, puede ser ya por el tanteador. No sé si decaído, por ahí, pensando en nuestro objetivo, que por ahí con este equipo te metes un try y es inevitable bajonearte, porque le estás dando la iniciativa a ellos, eso creo que nos pasó. Y bajoneado, no tuvimos la pelota, entonces ahí se nos complicó todo. Bueno, hay que levantar ahora, la semana que viene vamos contra Rosario. Seguro, seguro hay que levantar y laburar para eso. ¿Cuál es el objetivo de Salta entonces para... Ganarle a Rosario, ganarle ahí a Rosario y hacer un muy buen partido y plasmada en nuestro juego, que hoy no lo pudimos hacer en ningún afecto. Bueno, gracias.